Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Síndica Obrera Uso. Hoy estaremos hablando en nuestro programa sobre el estado actual de la refinería de Barranca Bermeja. Luego de que se presentara un nuevo incidente, con este serían tres en lo que va corrido de estos 15 últimos días. Por eso nos acompaña Freddy Pulesio, dirigente de Funtra Uniesco y quien es experto en este tema. Freddy, muy buenas tardes y bienvenido al Semanario Obrero. Muy buenas tardes, Lina, muy buenas tardes, oyentes, escuchas, televidentes. Bien, efectivamente la refinería está hablando con voz diáfana, con voz de metal, una voz que supera pues la obediencia de vida que se está dando ahí en la refinería y está diciendo me duele, no soporto más. Hace siete años la estamos cargando con crudos pesados que la someten a unas condiciones de severidad altísimas, pero también junto a eso hace cuatro años hemos recortado el presupuesto de mantenimiento, lo que se convierte en un cóctel peligroso. Más severidad, menos mantenimiento, el incidente, el accidente, la fatalidad está caminando. Por fortuna, como dicen los compañeros trabajadores de Ecopetrol, en la refinería Dios es Petrolero. Lo que acabó de pasar la semana pasada con la planta de Unigón es extremadamente grave. Tal vez no alcancemos a dimensionarlo. Allí se presentó una fuga de hidrógeno en uno de los reactores. Ese reactor Lina tiene alrededor de unos cinco o seis metros de altura por unos dos y medio o tres metros de diámetro y sus paredes son de cuatro pulgadas de espesor, es decir, casi diez centímetros de espesor. Allí internamente está cargado con catalizador y con hidrógeno a mil quinientas libras de presión por pulgada cuadrada. Los dos componentes en presencia de atmósfera de una vez se incendian. La pared del reactor en la parte baja se abomba, hace un cachete allí y presenta una grieta de unos siete centímetros de largo. Por fortuna, la llama pegó contra el horno. El horno está en la capacidad de soportar esa y mayores temperaturas en la planta de Unigón, en donde se está haciendo la magia de las moléculas de Orlando Díaz. Allí ese reactor está junto a otro reactor que está a menos de cinco metros. Imagínate, los dos están a las mismas presiones, a las mismas más o menos temperaturas y en las mismas condiciones de presión. Es decir, eso es una bomba completa. Y digo, no pasó mayor cosa porque en el área habían 43 trabajadores de contratistas y 15 trabajadores directos no se presentó ninguna fatalidad. Ese mismo día, en la tarde lina, se presentó otro incidente que no se ha divulgado, el incidente de lo que llaman un diablito. Es una bola de fuego que se hace y arranca. Por eso le llaman diablito, porque aparece y desaparece. Que pudo ser de mayores consecuencias, por fortuna no pasó a mayores, en la planta de Ortoflop, otra de las plantas productoras de combustibles. Al día siguiente se presentó un accidente, un incendio en la planta de Parafinas, que es una planta que ellos la han tenido parada, casi que parada en los últimos cuatro o cinco años y aducen puede que no hay carga de crudos livianos, no hay los crudos livianos parafínicos para cargar. Lo que es, es falso, totalmente falso. Señor Orlando Díaz, señor Juan Carlos Echeverry, no le mientan al país ni a Barranca Bermeja. Ustedes saben que de Caño Limón están saliendo cerca de 75 mil barriles por día y que de esos 75 mil barriles por día, tan solo cuando está funcionando, cuando la guerrilla no le pega al tubo o cuando no hay robo en el tubo porque es el otro tema, entonces lo único que nos dejan son 20 mil barriles para Barranca y lo demás sale para exportación. Nosotros, esto es una pérdida de soberanía total. Caño Limón es un campo que debió revertir a la nación en el 2005 y Uribe lo entregó a perpetuidad, perpetuidad, pero además de que se están forrando con nuestro petróleo, oye, no tiene presentación que ese crudo, que se los estamos pagando, no lo dispongan para la refinería de Barranca Bermeja. Como no tiene presentación que los crudos de aguas blancas que están a 20 minutos de pinchote aquí en el centro, que están saliendo mil barriles por día, más de mil barriles por día y que van a llegar a 10 mil, que es de 43 grados API parafínico, no llega a la refinería. Y en esta vamos, en un proceso de chatarrización. El año pasado, Lina, hubo cuatro incendios en dos semanas, dos de ellos el mismo día. Una de esas plantas fue la planta de Cracking modelo 4 que produce combustibles. Esa planta está parada desde octubre del año pasado, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ocho meses, y no la han reparado. En este momento tenemos la planta productora de combustibles de Unibon y la modelo 4. Eso es chatarrizar, eso es parar nuestra capacidad refinadora para facilitar, para favorecer a los importadores de combustibles. Esto es un crimen contra el país. Freddy, pero, ¿qué es lo que está pasando allí? Porque, si bien es cierto, la preocupación de los habitantes de Barranca Bermeja es mucha, toda vez que la refinería se encuentra dentro del casco urbano. Hemos visto todos estos incidentes semana tras semana. Nadie responde, las cosas no mejoran. Aquí, definitivamente, nosotros tenemos que, como Unión Sindical Obrera, como ciudad, defender esa refinería y estamos combinando a Orlando Díaz. O se va maestro o pone estas cosas en su sitio. Porque no puede ser posible que usted, señor Orlando Díaz, le impida a miles de trabajadores de Barranca Bermeja, de la industria petrolera, que vayan a ganarse el sustento de cada día, haciéndole el mantenimiento que requiere, que necesita urgentemente la refinería. Y estos muchachos anden en la calle deambulando, pasando necesidades, y con ello toda Barranca, porque es la plata de nosotros, los obreros petroleros, la que pone a circular, la que pone a funcionar los circuitos económicos de la ciudad. Entonces, eso es lo que está pasando. En Etileno, ayer, nuevamente, hay una cuestión que llaman falla operacional, porque allí estamos trabajando con gas, lo metemos a un horno, lo llevamos a 1.500 libras de presión, de presión no, 1.500 libras, 1.500 grados Fahrenheit, 1.500 grados Fahrenheit, luego eso hay que llevarlo a 100 grados Fahrenheit, y esto se hace con agua. Esa agua hay que barrerla, hay que secar ese gas, para que pase finalmente a las torres de destilación. Cuando ese proceso no se hace adecuadamente, cuando hay en alguna parte del proceso demasiada humedad frente al punto, en ese momento todo se apermasa, se presiona, y hay una contrapresión. Esa contrapresión tiene una válvula de escape que va a la TEA. Ayer, en esos circuitos, no están funcionando adecuadamente, no se ha hecho el mantenimiento adecuado, y por eso hay el contraflujo. ¿Qué fue lo que vio Barranca? Pues claro, hay una llamarada, ¿y saben por qué? Porque por ahí están pasando 56.000 libras de gas por hora. 56.000 libras de gas por hora. Cuando eso se devuelve, ¡fuah!, presenta esta situación. Bien, luego de esto, ¿qué respuestas ha obtenido la organización sindical? ¿Qué respuesta ha tenido Barranca Bermeja frente a esta situación que, como repito de manera insistente, sigue colocando en peligro la vida de los habitantes de Barranca? Ecopetrol no dice absolutamente nada. Orlando Díaz no ha salido a dar la cara, ha hecho comunicados lánguidos, escuetos, pero no hay nada, nada pues a profundidad, ni la disposición de cambiar de políticas. Ok, bueno, vamos entonces a una pausa de nuestro programa y ya regresamos con más información aquí al Semanario Obrero sobre el estado de la refinería de Barranca Bermeja. Ya regresamos. Hágase bachillera en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Regresamos a nuestro programa hablando sobre la situación en la que hoy se encuentra, el estado en el que hoy se encuentra y opera la refinería de Barranca Bermeja. Tres incidentes se han generado en menos de 15 días, lo que pone en peligro evidentemente pues la vida de los trabajadores y desde luego de la ciudadanía del puerto petrolero. Freddy, después del 17 de mayo que se realizó esta gran movilización con alrededor de unas 20 mil personas que marcharon en defensa del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, se viene trabajando en lo que podría ser o en lo que es mejor el cabildo abierto en el marco pues de esta campaña en defensa de este proyecto tan importante no solo para Barranca Bermeja sino para la nación. ¿Cómo está este tema toda vez que los concejales del municipio de Barranca Bermeja no han mostrado voluntad para que se realice? La verdad fue que fue doloroso, Lina, llegar al consejo. A mí la verdad me gustó poco, nos presentaron un argumento de que estábamos desfasados, que habíamos presentado las cosas a destiempo. Lo que no es cierto, nos presentaron una ley anterior, hay una ley ahora reciente que nos da posibilidad de, pero lo que más me dolió es la manera de ver cómo así a lo tártaro es que nosotros aquí funcionamos por intereses personales y no por, y nos importa poco pues el tema. Yo creo que los concejales tienen que aprender que aquí en la ciudad tenemos todas las cuitas del mundo, todas las contradicciones, todos los problemas del mundo, pero la ciudad está caminando en el sentido de decir deponemos esas contradicciones intergrupades de intereses a cada uno contra el otro para priorizar el interés de ciudad. Y en este momento un interés de ciudad enorme es el tema del proyecto de modernización y estos señores, pues no, muy pocos concejales realmente como que entendieron el llamado, atendieron el llamado. Esperamos que, por favor, señores concejales, ustedes sean capaces de deponer esas banderas, intereses personales y decir abrazamos un interés de ciudad para salir con el cabildo. ¿Qué nos proporciona el cabildo? El cabildo es un mandato, un mandato popular que nos brinda en el proceso de paro cívico nacional, porque el paro cívico regional o de ciudad, que es hacia donde vamos a caminar, porque, viste, hicimos una marcha extraordinaria, yo no hablo de 50 mil, yo hablo de las 30 mil personas mínimo que pudieron haber allí, oye, pero eso era para que lo registraran los medios nacionales, los medios registraron, lo opacaron, mientras que la movilización que hicimos en el centro, eso de una vez, don Juan Carlos Echeverri salió a decir cantidad de barbaridades con su altanería, su patanería, que ya el país se la conoce, lo conocimos el año pasado, en la controversia que tuvo con el profesor Oscar Banegas, esa manera petulante como lo trata, así trata a toda la gente en Ecopetrol. Bien, allá ahí va, ¿cuál es el objetivo de este cabildo abierto? El objetivo del cabildo abierto es poner en sintonía la ciudad en una dirección y con ello generar un mandato popular para brindarnos en el proceso de paro cívico. ¿Qué mecanismos se están dando desde el Comité en Defensa del PMRB, teniendo presente en cuenta la negativa por parte del Consejo Municipal? Vamos a insistir con el Consejo, pero también viene una sesión descentralizada de la Asamblea Departamental, en la cual Roberto de Malván nos ha ayudado mucho, viene para Barranca Bermeja el día 29 de junio, esto nos da una cobertura ya no local, sino regional y además ya nos estamos encarando frente a cosas que están pasando como amenazas, Lina. Mientras nosotros estamos avanzando en esto, tenemos unas amenazas, unas amenazas físicas concretas, otras amenazas que se están ambientando en los medios de comunicación. La física concreta es Impala, Impala está ahí para importar combustibles y sacar petróleo crudo, con lo cual se cierra nuestra refinería. Ayer, esta mañana hablaba con Dibet, la compañera del oleoducto de la SUO, dirigente de la SUO, me decía que hay serios ronrones de que en estos días van a interconectar Impala con la red de poliductos de Galán. Nosotros nos oponemos a ese hecho, estamos llamando a la ciudad que no lo permita. ¿Eso qué significa? Significa que van a bajar gasolina, combustibles, por el río, desde Puerto Bahía a Cartagena, la bajan en Impala y utilizan nuestros propios tubos para cerrar la refinería. ¿Y eso qué ocasiona? Cierra la refinería, no la necesita, porque hoy nos lo están diciendo de mil maneras, cuando no disponen los crudos para cargarla como se debería cargar, cuando no se le hace el mantenimiento, se recorta el mantenimiento, sabiendo que está en condiciones de alta severidad, a pesar de las grandes utilidades que genera, están diciendo la refinería no la queremos prendida, la queremos apagada. Y eso es una amenaza concreta, real. ¿Y así las cosas entonces para dónde van? Así las cosas nos toca movernos con celeridad, porque ellos ya esta semana están preparando el punto final. El Contralor Delegado para el Sector de Minas y Energía sacó un informe en que dice nosotros hacia el año 2023 no seremos autosuficientes en materia de combustibles. Para evitarlo, proponemos quitarle el poder que tiene el Ecopetrol en materia de refinación y más o menos, sin decirlo, dejan dicho que hay que cerrar la refinería de Barranca Bermeja. Vaya conclusión. Tremendo entonces, pues, todo esto que está pasando alrededor de la refinería, de la refinación, de la producción, de todo esto que tiene que ver con la factoría en Barranca Bermeja, las consecuencias que podría traer, si no se realiza también el plan de modernización de la refinería, Freddy. Nosotros necesitamos ese proyecto de modernización por muchas razones. Una razón es cuando uno hace su casita, cuando uno tiene su carrito, cuando uno tiene sus cositas, uno las preserva, las cuida, las mima, las consiente, para poderlas mejorar. Y ese es nuestro propósito. Si no lo hacemos, está en riesgo que esa refinería la perdamos, que haya fatalidades, que hayan daños ya irreparables, en los cuales sea más caro invertir que hacer algo nuevo, que rehacer. En fin, o fatalidades, que no queremos eso. La requerimos la modernización porque mejora el tema del medio ambiente, la calidad de los combustibles y la utilidad, el margen de utilidad que podríamos generar con esta ampliación, modernización de la refinería. Y es doloroso porque aquí lo que está pasando es que Juan Carlos Echeverry, que es un niño yuppie, que le interesa poco la nación, de esos fanáticos de mercado que dice que es una herejía tener una refinería estatal. Ese es el concepto de ellos, tener un oleoducto estatal es el concepto de ellos y aquí nos encontramos con una realidad en una geografía pequeña de lo que puede pasar en país. Tenemos 135 mil hectáreas de crudo en los campos de alrededor con crudo de excelente calidad que cada día dejan de llegar menos a Barranca Bermeja, a la refinería. Tenemos una refinería en peligro porque no la están cargando, porque no le están haciendo el mantenimiento adecuado, y tenemos un oleoducto que vale 30 billones de pesos y que crean una filial CENIC con escasos 10 millones de pesos y que hoy están a punto de entregar, de privatizar. Así uno dice cuándo se genera nación, cuándo se hace nación. Estos son robos descarados, señor Juan Carlos Echeverry, robo descarado a la nación. Bien, Freddy, pues, de no realizarse ese cabildo abierto ante la negativa de Ecopetrol del gobierno nacional, ¿quedaría como esa última alternativa, agotando ya todos estos canales, el paro cívico? Nosotros, en general, estamos caminando hacia el paro cívico. Lo que hemos hablado desde el principio con el alcalde, nosotros hacemos la movilización, hacemos el cabildo, hacemos la asamblea departamental, la sesión descentralizada de la asamblea departamental, iremos a las reuniones habidas y por haber, pero vamos caminando hacia ese paro cívico por la realización del proyecto de modernización, porque entendemos que con el gobierno Santos es muy difícil hablar, si no es en términos de pie, de fuerza, de un sustento, de una... Lo que pasó el 17 es que no es cualquier movilización, ¿cómo no la van a registrar por lo menos? ¿Cómo no la van a tener en cuenta? ¿Cómo van a ser de arrogantes para decir con esa movilización hago cualquier cosa? Así no es. Aquí merecemos respeto. Esto es un motor industrial y agrícola del país que poco a poco lo están cerrando y lo cerraron a plomo. Hoy, en tiempos de paz, nosotros no vamos a permitir que nos entreguen una empresa que construimos bajo la guerra. Toda esta campaña en defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja ha llevado a la organización sindical a trabajar de manera conjunta, unida, con la alcaldía municipal, con otras organizaciones sociales, de derechos humanos, agremiaciones, diferentes sectores de la economía de Barranca Bermeja. Y eso hoy día le está costando al abuso un precio bien alto por esos señalamientos injuriosos al sindicato que ponen en riesgo el nombre, pero también la integridad de sus dirigentes sindicales. A nosotros nos corresponde y nos ha correspondido históricamente asumir desafíos, asumir retos. Aquí había una cobardía generalizada en las organizaciones sociales, incluida nuestra abuso, y no se diga en el aspecto político y demás instituciones. Cada cual estaba viviendo su momentico, administrando su miseria, en una ciudad que se estaba hundiendo. Por fortuna, este abuso fue capaz de ponerse de pie y en vez de cobrarse cuitas el uno al otro decirle ¡Oiga, usted no está haciendo! No, no, no. Aquí no están nuestras manos, barranqueños. Estas son nuestras manos. Aquí están a su disposición. Vamos a construir. Y sobre esa decisión, sobre ese asumirnos, llamamos al resto de organizaciones sociales, a las autoridades cívicas, ciudadanas, económicas, a las autoridades municipales a decirle ¡vamos a hacerle! Y poco a poco estamos como saliendo en ese sentido. Lastimosamente, uno, y lo digo con amor, lo digo con amor, me duele ver la ciudad polarizada en torno al tema del sí o no en la revocatoria y están haciendo de eso pues una vaina bastante polarizante. A mí un amigo que hizo un montaje de mi foto con Delfina Alcocer y le puso mi foto con Delfina Alcocer en otro contexto. Estábamos aquí en una reunión, alguien tomó la foto mientras uno de los compañeros hacíamos de sus chistes, nos reímos todos, Delfina estaba al lado mío, tomaron esa foto, la pusieron en Face diciendo que yo estaba diciéndole sí a la campaña de la revocatoria, lo que no es cierto. Ese compañero tuvo el valor civil de llamarme y decirme ¡fui yo, Freddy! Y le dije, hermano, se la rebajo por eso, porque tuvo la berraquera de llamarme y decirme ¡fui yo! No comparto lo que hizo, pero lo respeto y espero que en adelante podamos hablar y estamos intentando hablar. Porque, lastimosamente, Lina, quienes están detrás de esa revocatoria, los que en el fondo están detrás de un mecanismo que es de fortalecimiento democrático, son aquellos que durante 12 años gobernaron en esta ciudad y gobernaron a tiros, a tiros nos sometieron, bellacos, y que hoy estén empujando, aupando a la gente para decir no a la corrupción, no a las cosas, bienvenido el tema, no a la corrupción, no a estas cosas, pero vayamos a construir y construyamos con nuestros propios pasos. La posición de la Unión Sindical Obrera frente al tema de revocatoria es que nos vamos a abstener, porque la democracia nos permite votar, sí o no, votar en blanco o abstenernos, eso es democracia. Nosotros hemos optado, hemos orientado, no impuesto, orientado, que es muy diferente, que nos abstengamos, porque el alcalde se está mojando con el proyecto de modernización, se mojó fuerte en el tema de la movilización del centro, ahí nos metieron dos mil efectivos militares, llegó un general de la República y tres coroneles a barrera, sangre y fuego a la gente de las comunidades en el centro que estaban reclamando algo supremamente justo y el alcalde dijo conmigo no cuenten para esa matazón, me siento con ustedes en una mesa de negociación y nos acompañó. Eso es loable y eso nosotros lo valoramos. Bien, Freddy, así las cosas, para terminar el mensaje a Barranca Bermeja, tanto para que defendamos el PMRB, pero que también llamemos a la reconciliación, a la unidad y que este tema político no siga generando tantas divisiones y tantos odios. Desde luego, Lina, y por eso dijimos cabildo para después del 2 de julio, para desintoxicar completamente y poder caminar de todas maneras después del 2 de julio, nos queda la realización del cabildo y del paro cívico. Esperemos que para entonces ya estemos todos junticos pues que no haya estos contaminantes. Listo, Freddy, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Lina, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Seguimos atentos a todo lo que se genere en la refinería de Barranca Bermeja y a ustedes si quieren saber, si quieren conocer más o mejor, los invito para que conozcan más de nuestra actualidad sindical a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.com Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero del Informativo de la clase obrera.